Como siempre, primero agradeceros que estéis aquí con nosotros en otro evento más de ISACA, Madrid. Gracias por venir. Sé que es un esfuerzo. Siempre nos espera la oficina con mucho trabajo y lo que no saquemos hoy nos va a tocar sacarlo en los próximos días. Gracias. Estamos en el primer congreso de Vitoria y GRC. Ha sido una iniciativa nueva por este año. Esto surgió después del último High Level Conference on Ansuran que hicimos en junio, que eran dos jornadas que la verdad que lo llenamos, pero sabemos que un día cuesta y dos ya es mucho. Entonces, igual que teníamos el evento de CiberTodos después en octubre más orientado a la ciberseguridad y nuestros miembros están tanto al lado de la ciberseguridad, al lado de la auditoría, y al final estamos todos en lo mismo, digo, tenemos que hacer un evento propio para Auditoria y GRC. Teníamos nuestras preocupaciones, nuestras dudas de a ver si esto tenía tirón. Y ya lo estáis viendo, más de 250 personas que se han inscrito, por lo cual estamos encantados. Y esperemos que vuestras expectativas de este evento se cumplan, que salgáis aquí con nuevos aprendizajes. Gracias. Sin más, vamos a, como la mitad de vosotros todavía no sois miembros de ISACA y, por supuesto, el capítulo de Madrid, os voy a contar brevemente quién es ISACA. ¿Vale? ISACA ya llevamos 50 años, ¿vale? Estamos en 190 países organizados en capítulos, ¿vale? Y somos más de 150.000 asociados. La verdad que es una institución muy, muy madura, ¿vale? Tenemos una serie de certificaciones que son las que, pues bueno, las que nos han hecho ir para adelante, sobre todo la certificación de auditoría, la CISA, la CIS-M de gestión de la seguridad, pero tenemos otras que no son tan conocidas, como es el tema de la CGI, del tema del Gobierno, ¿no?, de la gobernanza de TI y después de la del RISO, el CERRIS. COVID-5 lo conocéis todo, ¿vale? Hoy hablaremos de él también. Es una herramienta espectacular para implementar en cualquier empresa. Uno decide hasta dónde quiere llegar. Y después la nueva línea que tenemos dentro de ISACA, que es el CSX, que es más orientada para los temas, aquellos que les gusta más la parte técnica en cuanto a la ciberseguridad. Y tenemos una serie de cursos para aprender a ser un buen técnico en ciberseguridad. Aquí en España hay tres capítulos, Valencia, Barcelona y Madrid. En Madrid tenemos unos 1.200 miembros, en Barcelona del orden de 400 y en Valencia 150. Y lo que vamos haciendo son eventos como esto, conferencia, formación, networking y mucha, mucha concienciación. Los que estáis aquí ya estáis concienciados, entonces tenemos que salir fuera a concienciar a otros. Dentro del capítulo de Madrid, pues bueno, el tema de los cursos de preparación a nuestras certificaciones. Ahora hemos sacado un nuevo curso para ser un excelente delegado de protección de datos. Ya hemos hecho el primer curso y ahora el día 6 de abril empezaremos el segundo. La verdad que con bastante éxito. Si todavía alguno está interesado, todavía está a tiempo de apuntarse. Después tenemos nuestros encuentros mensuales que llamamos los jueves de ISACA, donde tratamos determinados temas. Y estamos una hora y media tratando el tema, temas de interés para la profesión. Y después tenemos una zona de networking, las High Level Conference Awards que hacemos en junio, que este año serán solo de un día. Nuestros premios ISACA, a las labores más interesantes, más innovadoras. Pues bueno, si alguna empresa quiere presentar un caso de éxito, pues presenta a nuestros miembros y terceros. Por segundo año consecutivo nos ha dado ISACA el premio al mejor capítulo grande europeo. Ya llevamos dos años consecutivos. Bueno, creo que hacemos bien nuestros deberes. Le ponemos foco y atención y algo de interés, sin duda. Y bueno, después hacemos nuestras redes sociales, el LinkedIn, Lobby. Intentamos ir a la Administración, que nuestras certificaciones sean cada vez más valoradas y más necesarias para determinados puestos o actividades, ofertas de empleos. Y después tenemos nuestros partner y media partner. Este año hemos cambiado nuestra política de patrocinadores y de partners, ¿vale? Y hemos creado una nueva categoría de partners, que son aquellos que además potencian entre sus empleados, que sean CISAS, CISEMES, que utilizan las certificaciones. Y actualmente tenemos tanto a Deloitte, a Eulen, a Iguay, Inotec, Prosegur y PWC. Esos como premium y después como partner Auren y el Zaburu. Este primer congreso, pues bueno, surge un poco por la necesidad en materia de gobierno, riesgo y cumplimiento. Queremos tener una visión global de los procesos, de la gestión de riesgo, del fraude, del control interno, del cumplimiento normativo y legislativo. Se han apuntado al final casi 270 inscritos y trataremos los temas de GDPR, que parece que es el único. Trataremos un ratillo, no va a ser el único. Estamos ya un poco locos esquizofrénicos con el tema. Hablaremos de COVID, ¿vale? Tenemos un inventario muy especial que nos va a hablar de COVID, de la implementación de GRC, de la auditoría en blockchain, que va a ser muy interesante, creo que es un tema que tenemos que aprender yo el primero, de la transformación digital en el área de auditoría y después también del data analytics, como para ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Los ponentes vienen desde la Agencia Vasca de Protección de Datos, de la Asociación Profesional de la Privacidad, Tisaca Medellín y otras grandes empresas. Y los patrocinadores de este evento, en este caso el Gol es Iguay y tenemos patrocinadores Silver, como son Bankia, que nos cede esta sala, el Zaburu, Deloitte, PwC, SIA y patrocinador bronce, Auren. Y, sin nada más, yo ya reiterar el agradecimiento porque estáis aquí, he decidido pasar este día con nosotros y espero que a la salida llevéis muchas cosas en la cartera, aprendizajes, buenas prácticas y buenos contactos. Sin más, le cedo la palabra a Ignacio Cea, director corporativo de Estrategia e Innovación de Bankia. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Ignacio Cea, soy el director corporativo de Estrategia e Innovación Tecnológica y también me ocupo de la ciberseguridad, aunque no aparezca en el título. Es decir, me dedico a abrir puertas por un lado y a cerrarlas por el otro, básicamente. Y nada, lo único, robaros tres minutos para agradeceros vuestra presencia y que os divertáis mucho en la sesión de hoy. He visto que tenéis temas realmente interesantes y preocupantes, como lo del GDPR, que efectivamente a ver si nos aclaráis algo de cómo vamos a salir de esta, del GDPR, o cómo se hace una auditoría en blockchain, que es algo que parece en contrasentido a lo que significa en blockchain. Entonces, bueno, yo simplemente espero que os divertáis, no os robo más tiempo. Bienvenidos a esta casa y cualquier cosa me tenéis a vuestra disposición. Y, sin más, pues paso palabra a ti. Gracias, Ignacio. Nada, yo solo, muy breve, presentar al siguiente ponente, que es doña Margarita Uría, abogada. En la actualidad, la directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Y agradecemos que haya venido aquí con su equipo. Además, ha sido doce años diputada en las Cortes Generales, pues Vizcaya. Y ha sido también cinco años vocal del Consejo del Poder Judicial. Y no voy a hablar de lo único, de ahora. Venga. Gracias y muy buenos días. Cuando hace unas semanas recibí la invitación de Ricardo Barrasa para participar en la apertura de este Congreso, tuve un momento de dudas e incluso pensé que no era muy adecuado en mi caso, dada mi trayectoria profesional anterior y también mi ocupación actual. Personalmente, como ha indicado Ricardo Barrasa, yo me he dedicado a una actividad jurídico-política, tanto en el seno de la Administración Pública, en el Gobierno Vasco, durante muchos años vinculada, por tanto, al Ejecutivo, después doce años como en el Legislativo, diputada Cortes por Vizcaya, y finalmente en el Consejo General del Poder Judicial. Instituciones en las que siempre he centrado mi actividad en algo coincidente, pero relativamente lejano de las inquietudes de ustedes, como es la tutela y garantía de los derechos fundamentales. Y actualmente, como directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, continúo también dedicándome a la tutela y protección de un derecho fundamental, como es el derecho a la protección de datos. No soy, por tanto, experta ni en tecnología ni en auditoría, y además el ámbito de la competencia que ahora ejerzo es local, vinculado al control de las instituciones vascas. Sin embargo, una vez examiné el enfoque que se le había dado por los organizadores, pensé que podía presentarme ante profesionales del prestigio de ustedes y conocer más de cerca las inquietudes que les mueven, y a la vez también poder trasladarla a la voz que desde la Agencia Vasca de Protección de Datos, en combinación con las otras autoridades de tutela y de garantía, hemos realizado. Tenía la oportunidad de dirigirme a un amplio auditorio de profesionales, como todos ustedes, que tienen la responsabilidad de construir la confianza, elemento tan importante que la sociedad necesita respecto de las soluciones que la tecnología pone a nuestro servicio. Confianza, por otra parte, absolutamente necesaria para el éxito de tales soluciones, pues la experiencia demuestra que esta confianza suele ser a veces el talón de Aquiles de las soluciones con las que tienen que lidiar los datos de carácter personal. En este marco que he mencionado anteriormente, la reputación de las organizaciones convocantes me pareció elemento bastante para aceptar la invitación, y respecto de ISACA en concreto, sé que tiene una amplísima implantación en cuanto al número de profesionales que forman parte de ella o están asociados, los países en los que está implantada, los años que lleva desarrollando su actividad. Un pequeño pero habría que hacerle, porque de los tres capítulos que tiene en España, Madrid, Barcelona y Valencia, hemos notado la falta de Bilbao, que ya se lo hemos indicado antes a nuestro anfitrión, nos ha indicado que no hay masa crítica, y ya nos hemos puesto como deberes, quienes estamos aquí de la Agencia Vasca, que habrá que hacerla, habrá que realizar algo para que en breve, como vizcaína, podamos decir que se cuenta con un capítulo en Bilbao que deseamos que sea potente. Quiero, por tanto, agradecerle a él esta participación y las diferencias que ha tenido para conmigo y para con la Agencia. Hablaré de la seguridad de la información y de protección de datos. Empezaré diciendo que, siendo la seguridad de la información el objeto de la actividad principal de ISACA, y siendo por otra parte la protección de datos la razón de ser de la institución que yo ahora dirijo, me permitirán que dedique unos minutos a compartir unas reflexiones acerca de la relación que mantienen ambas disciplinas, no solamente en el ámbito profesional de lo que yo hasta ahora he desarrollado, sino también en el de la organización de la sociedad. Ambos conceptos, seguridad y protección de datos, se manejan unidos y están efectivamente interrelacionados, pero no son lo mismo. Mientras que la protección de datos es un derecho fundamental de las personas, el artículo 18.4 de la Constitución Española así lo consagra, y el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la seguridad de la información juega un papel instrumental respecto de la primera y al servicio del derecho fundamental. El primero, la protección de datos, es un derecho sustantivo, mientras que la segunda, la seguridad, es adjetiva. Es cierto también que la seguridad tiene su presencia constitucional. En el artículo 17 aparece mencionado, pero junto con la libertad, y esto no debemos olvidarlo nunca. El artículo 17 de la Constitución Española establece que toda persona tiene derecho a la seguridad y a la libertad. También constituye derecho fundamental, por tanto, y es una previsión de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 6. Pero no es menos cierto, como ya he indicado, que la seguridad viene siempre unida a otro derecho fundamental, que es la libertad de las personas. Y entre ambos existe una vieja dialéctica, seguridad y libertad, que no es lo que yo quiero traer hoy aquí y ahora, sino solamente apuntar que también existe ahora otra nueva dialéctica, seguridad pública y protección de datos, en la cual hay que buscar un equilibrio y efectuar una ponderación, caso por caso, de cuál es el derecho que merece mayor protección, sin que deba asumirse, como demasiadas veces ocurre, que la seguridad se convierta en intuitiva y pretenda prevalecer siempre sobre la libertad en general o sobre la protección de datos en particular. Así pues, y volviendo al sentido restringido de la seguridad de la información, quiero destacar nuevamente que la posición prevalente de la protección de datos como derecho fundamental sobre la seguridad de la información, que es un principio instrumental, reitero una vez más. Y aquí llegamos al Reglamento General de Protección de Datos. En este marco tenemos un nuevo elemento en juego, que es el reglamento relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, conocido como Reglamento General de Protección de Datos. He de recordar que es plenamente vigente desde mayo de 2016 en la nomenclatura de la Unión Europea, si bien su plena aplicabilidad en España está situada, está situada en el próximo mes de mayo, a partir de su día 25. No habrá, por tanto, un posterior plazo de adaptación, aunque se ha dicho en algunas ocasiones, pero la fecha es cierta y exacta, 25 de mayo entrará en plena aplicación, pues dicha adaptación habría de haberse llevado a cabo ya en estos dos años transcurridos. Si no tenemos del todo los deberes hechos, algunas culpas tendremos quienes estamos llamados a ponerlo en práctica. No voy a extenderme ahora en glosar todas las novedades que introduce el Reglamento General de Protección de Datos, que ustedes conocen de sobra, puesto que además hay una ponencia del profesor Luis Felipe López Álvarez con posterioridad y una mesa redonda que me parece excelente, moderada por José Miguel Cardona, mesa en la que participan profesionales, para mí, de muy reconocido prestigio en las áreas de las que ustedes son expertos y que seguro que tienen ocasión de destacar aspectos muy significativos del reglamento. Como cuestión previa, quisiera destacar que las tres autoridades de protección de datos que en este momento existen en España, permitidas por el Reglamento Europeo, que habla de una autoridad estatal y de otras posibles, en este caso existe la autoridad española, las autoridades catalana y vasca, mantenemos una excelente relación. La que yo tengo el honor de dirigir ha trabajado conjuntamente con la española y con la catalana durante estos dos años, que coinciden exactamente con el tiempo que yo llevo dirigiendo la agencia vasca. Y ha sido así la cooperación entre las tres, intentando poner en práctica lo que el reglamento conoce como principio de cooperación y de coherencia que contempla el propio reglamento. Y estas magníficas relaciones nos han servido para sacar un beneficio concreto y poder realizar tareas conjuntas. En particular, hemos colaborado activamente en la elaboración de una serie de guías que facilitasen a los responsables de los tratamientos sus tareas. Y entre ellos, hemos de citar las elaboradas en primer lugar en el año 2017, que son la guía de los responsables de tratamiento, la cual sintetizaba las principales novedades introducidas por el reglamento. Asimismo, elaboramos una segunda guía sobre el cumplimiento del deber de informar, que pretende facilitar la forma en que debería de darse cumplimiento al principio de transparencia, que es otro principio fundamental de este reglamento general, contribuyendo a la presentación de la información al interesado de una forma estructurada, buscando un equilibrio entre concisión y precisión, y evitando el uso de circunloquios y citas legales con escaso sentido para las personas destinatarias que son las destinatarias y que han de firmar estos consentimientos. Y, en tercer lugar, publicamos una tercera como directriz para la elaboración de los contratos de los encargados de tratamiento. Consideramos que es otra pieza básica del reglamento general que entrará en vigor, con el fin de identificar los puntos clave y facilitar modelos a tener presentes en el momento de establecer la relación con los subcontratistas que tratasen datos de carácter personal. Ya más recientemente se han elaborado otras dos más que han sido presentadas el 28 de febrero, es decir, hace unos días, por la Agencia Española de Protección de Datos, y que próximamente se publicarán también en edición bilingüe por la Agencia Vasca de Protección de Datos, una vez cumplimentado el proceso de traducción. La primera de ellas es la guía práctica de análisis de riesgos, en la que desde la Agencia Vasca de Protección de Datos hemos colaborado muy activamente en su elaboración. Esta guía describe la metodología básica de análisis de riesgos, cuestión que para los asistentes a este evento puede resultar muy elemental, pero ante la cual habrán de tener en cuenta que los destinatarios son la generalidad de los responsables de tratamiento. La guía incorpora también una sugerencia sobre cómo confeccionar los registros de actividades de tratamiento y diversas plantillas y modelos para facilitar la elaboración de los análisis de riesgos. La segunda guía es la práctica para la elaboración de las evaluaciones de impacto, que ha sido elaborada íntegramente por la Agencia Española de Protección de Datos, en base a una actualización de la que ya tenía y que seguro que todos ustedes conocen, que es la del año 2014, que también será objeto de traducción a la euskera y publicación por la web de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Algo habrá que decir sobre el principio que se señala como más novedoso dentro del reglamento general, y es que cambia el eje sobre el que gira al principio de responsabilidad proactiva. Volviendo a la reseña de aspectos que suponen cambios significativos en el reglamento, hay que citar a la fuerza este principio. Concepto este que puede resultar novedoso para la cultura jurídica mediterránea, la continental, pero no para muchos profesionales como ustedes, acostumbrados a manejar el término de dación de cuentas en la contability procedente del derecho anglosajón. Este principio de responsabilidad proactiva supone, desde el punto de vista del Reglamento General de Protección de Datos, una obligación de cumplimiento, así como ser capaz de demostrar este cumplimiento, y supone un cambio de mentalidad, como he indicado, por parte de los que están obligados a aplicarlo. El paso del cumplimiento formal al cumplimiento responsable. En el contexto anterior, lo que podemos llamar cumplimiento formal, la percepción que muchos responsables tenían de la protección de datos, era la contestación a la pregunta de qué tengo que hacer, y la respuesta consistía muchas veces en el cumplimiento de una serie de trámites formales. Notificar los ficheros a la autoridad de control de datos que correspondiese, adoptar un modelo de documento de seguridad a partir de algún modelo o plantilla, o introducir unas cláusulas informativas que, indefectiblemente, comenzaban con la frase de incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1599 de protección de datos. El nuevo paradigma no es este, de cumplir una serie de obligaciones formales, sino de cumplimiento responsable, como he indicado, y hace descansar sobre los hombros de las propias organizaciones muchas de las decisiones de cumplimiento que se han de adoptar. Por ejemplo, el registro de las actividades de tratamiento lo ha de llevar el propio responsable, no lo llevará ya la autoridad correspondiente. Las medidas de seguridad han de adaptarse en base a un análisis de riesgos desarrollado también por el propio responsable. La demostración del cumplimiento se traslada, en muchos casos, a instrucciones de autorregulación, como son, por ejemplo, la adhesión a códigos de conducta o la obtención de sellos o marcas en base a esquemas de certificación. Y en todo este nuevo edificio de la protección de datos, a los constructores de las confianzas a los que aludía al principio de mi intervención, se suma una nueva figura, que ya ha sido citada por quienes me han precedido en el uso de la palabra, que es la del delegado de protección de datos como un elemento decisivo de la responsabilidad proactiva. La figura del delegado de protección de datos no es nueva, pues son varios los países europeos que ya han dispuesto de esta figura desde hace años, por estar ya previsto en la anterior directiva, si bien entonces era con carácter voluntario. Ahora, en la formulación del Reglamento General de Protección de Datos, el delegado de protección de datos únicamente resulta obligatorio para determinados tipos de responsables, como resulta ser en el caso de las autoridades y organismos públicos, ámbito de la competencia de la Agencia Vasca, o bien responsables cuyas actividades principales consistan en determinados tipos de tratamientos a gran escala, o como son la observación habitual y sistemática de interesados, o el tratamiento de categorías especiales de datos. En relación con las cualidades profesionales que deben reunir los delegados de protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos es claro en las directrices que proporciona a quienes tienen la obligación de designarlo, conocimientos especializados de derecho y la práctica en materia de protección de datos. Sin embargo, esta es una de las cuestiones que más recurriblemente son planteadas a las autoridades de control. En primer lugar, es necesario destacar que tales cualidades profesionales habrán de ser valoradas por el propio responsable o encargado del tratamiento en su proceso de designación y no por las autoridades de protección de datos. Cuestión diferente si, llegado el caso, el responsable o el encargado hayan de poder demostrar diligencia suficiente en el cumplimiento de este requisito, eso sí, ya ante la autoridad de control, si ello hubiera sido puesto en cuestión por alguna circunstancia. Como una ayuda en este proceso de valoración, la Agencia Española de Protección de Datos ha optado por promover un esquema de certificación de delegado de protección de datos en base a los criterios de certificación elaborados por la propia Agencia Española. Las certificaciones son otorgadas por entidades certificadoras debidamente acreditadas por ENAC y su obtención es voluntaria. La Agencia Vasca de Protección de Datos ha participado en los trabajos de elaboración de dicho esquema de certificación por invitación de la propia Agencia Española y ha ido dando sus criterios, algunos de los cuales prontamente aceptados. No obstante, y dado el ámbito de competencia de la Agencia Vasca, que son las administraciones públicas, en nuestro caso las administraciones públicas vascas, entendemos que ese esquema de certificación tiene una utilidad especialmente importante en relación con la actividad privada, con el sector privado más que con el público. Los delegados de protección de datos tienen entre sus funciones la de cooperar con las autoridades de control, así como actuar como punto de contacto con la autoridad de control. Son, pues, para nosotros un elemento fundamental en el desempeño de nuestra función. En virtud de ello, hemos desarrollado un plan de formación en colaboración con el Instituto Vasco de Administración Pública, que es el organismo autonómico encargado de la selección, formación del personal y al servicio de las administraciones públicas vascas. Sin embargo, vemos con alguna preocupación el proceso de designación de delegados de protección de datos, especialmente en las administraciones locales de menor tamaño. Esto no es una circunstancia específica del ámbito vasco, sino que probablemente se esté dando a nivel general. Quizá la solución mejor deba pasar, en estos casos, por un recurso a la posibilidad ya prevista en el artículo 37.3 del reglamento de designar un único DPD para varias de estas administraciones locales. Tanto la Agencia Española de Protección de Datos como nosotros mismos estamos trabajando para concienciar a las administraciones locales y autonómicas en esta línea. Cierro ya, termino, y mi intervención solamente creo que ha sido corta, pero ya solo me queda desearles que tengan una jornada de trabajo fructífera, como parece prometer el programa, enriquecedora, tanto en las cuestiones relacionadas con el Reglamento General de Protección de Datos, que se tratarán a continuación, como en otras cuestiones más técnicas, en las que todos ustedes son mucho más que yo auténticos expertos. Asimismo, reitero mi agradecimiento a Isaka, a su presidente, don Ricardo Barrasa, por su amable invitación a participar en esta apertura. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos.